Haciendo su presentación para el gran premio ahora San Jorge Futurity, experimentada Lake, pensionista del Stutt RG, al cuidado de Ramón Garay y con la monta de Matías Alvarenga. Una hija de Granity Lake, una madre Olsua Perry, por Mr. Jess Perry, representante de Coronel Oviedo, experimentada Lake. Haciendo su presentación para el gran premio ahora San Jorge Futurity, Special Brian. Pensionista del Stutt RG, al cuidado de Ramón Garay y con la monta de... ¿Qué es tu monta Ramón? Oscar Godoy, con la monta de Oscar Godoy. Es un hijo de Aladín, Brian, en una madre real, ella, tall. Por belleza especial. Especial Brian. Representando a la ciudad de Coronel Oviedo. Haciendo su presentación para el gran premio ahora San Jorge Futurity, ropa de élite. El elegido Lake, de propiedad del estudo en Tito, al cuidado de Cali Levade. Un hijo de Granity Lake, en una madre Strawberry Cartel, por Corona Cartel. Con la monta de Alan Acosta. Y representando a Paraguay. Y representando a Paraguay. De costado. El elegido Lake. Haciendo su presentación... Ahí nomás. Para el gran premio ahora San Jorge Futurity. ¿Cómo es el nombre? Egoísta for me. De propiedad del estudo en Tito. Al cuidado de Cali Levade. Con la monta de Alan Acosta. Un hijo de Corona for me. En una madre Gedo Brasil. Egoísta for me. Haciendo su presentación para el gran premio ahora San Jorge Futurity Extraordinario Lake. Propiedad de Darío Vera. Pensionista de El Pulpo. Al cuidado de Carlos Ortiz. Y representando a la ciudad de Ipané. Es un hijo de Granity Lake. En una madre Hopeful A. Por Mr. A. Opener. Extraordinario Lakey. Haciendo su presentación para el gran premio ahora San Jorge Futurity. Esmeralda Down Perry. De propiedad del estudo Rancho Alegre. Al cuidado de Lucio Fernández. Con la monta de. Wilson Farinha. Wilson Farinha. Es una hija de Get Down Perry. En una madre Hopeful A. Por Mr. A. Opener. Representante de Salto del Guairá. Esmeralda. Esmeralda Down Perry. Esmeralda Down Perry. Parale ahí por favor. Haciendo su presentación. Para el gran premio ahora San Jorge Futurity. Experto Brian. Propiedad de Raúl Levesma. Pensionista del estudo 3A. Al cuidado de Miguel López. Con la monta. De Alexi Riquelme. De Alexi Riquelme. Un hijo de Aladín Bryan. Por Timbalada Vista. Checking out. Representando a la ciudad de Coronel Oviedo. Experto. Experto Brian. De la parcería de Andrea Carolina. Parale ahí por favor. Los metros. De la parcería de la ciudad de Coronel Oviedo. Lco. De la parcería de Navidad. De la parcería de la ciudad. Servicios.